Paquita, la del barrio, se presenta por algunos lugares de Estados Unidos con Joan Sebastián y nos dice cómo le ha ido con el rey del jaripeo. Pues ahorita vamos a pícnic esta semana. Voy a estar con el señor Joan Sebastián. Solita no lo he visto, pero no sé cómo está ahorita. Enragamente. ¿Cómo le ha ido? Espero que esté bien. ¿Será que Paquita teme que Joan Sebastián le cancele alguna presentación como lo hizo con los Tigres del Norte, motivo por el cual el mánager de la agrupación lo demandó por incumplimiento de contrato? No sé, realmente yo no estoy enterada. No, hasta ahorita no. No cancelaron. Lo demás, pues no lo sé, pues algo a tener mal que no se presenta, ¿verdad? Y sabemos que el señor está enfermo, pues eso debe ser uno de los motivos. Pues tienes que tener consideración con las personas y debemos entenderlo. Hablando de colaboraciones, se dijo que Marisela ganó más que Paquita en los conciertos que ofrecieron juntas, por lo que le preguntamos si eso es verdad. Porque yo soy para el pueblo. Y soy del pueblo. Y así me siento a gusto. Y si las empresas conmigo todavía salen ganando, pues qué bueno. Cobro más, no se preocupen. Pues cobramos. No, en las bolsas yo no me doy cuenta. A mí me dicen, te voy a dar tanto por trabajar. Yo sé si voy o no. Ok. Los demás creo que hacen lo mismo. Y así es que, este, ¿cómo dicen? Yo cobro como se deje el cliente. Paquita, la del barrio, coincidió con Gaby Spanik en un homenaje que recibió el diseñador Mitzi por su trayectoria. Y ya que Spanik otra vez manifestó su deseo de cantar con ella, Paquita reveló si finalmente cumplirá el sueño de la venezolana. Ay, sí, ¿por qué no? O va ella conmigo o yo voy con ella. No sé, si ustedes dicen que está bien, pues está bien, ¿no? Y que yo no la conozco. De verdad no la conozco. Me da pena decirlo, pero no veo ni televisión. Informó Roy Ramírez. El Salvador fue Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.